Se garantiza la continuidad de los empleos a los trabajadores que se verían afectados con el cierre del Hotel Presidente Intercontinental por sus remodelaciones, así fue como lo señaló el secretario general del Sindicato de Hoteleros, Ediel Jiménez Oxté, quien dio más detalles sobre las fechas en las que este hotel cerrará de manera temporal. Precisamente en días anteriores, días pasados, la semana pasada para ser más exacto, tuvimos un acercamiento con los directivos del Hotel Presidente Intercontinental Cozumel, donde se nos hace oficialmente la información en donde el hotel entra en una remodelación. Es un hotel que el pasado febrero cumplió 47 años ya funcionando, un hotel que requiere de una remodelación, de una inversión importante. Digo, esto los corporativos igual en su momento nos informaron, el plan de trabajo que se tiene, la remodelación importante que va a sufrir este hotel, digo, esto también nos dice y nos garantiza que este hotel sigue confiando en Cozumel, sigue invirtiendo en Cozumel y también nos garantiza que mantener la fuente laboral de muchos trabajadores que allí laboran. Sí, claro que sí, en nuestro sindicato, bueno, con este hotel tenemos el contrato colectivo, tenemos aproximadamente 125 trabajadores sindicalizados, por el cual nos acercamos con los directivos ya a platicar el plan de trabajo. Quiero hacer mención igual de que aquí a nadie, todo trabajo está garantizado su continuidad, todo trabajador no será despedido de ninguna manera. Hay trabajadores de muchos años allí, estos trabajadores se tomó como plan igual darles sus vacaciones correspondientes, estamos hablando de muchos trabajadores que tienen sus vacaciones ya arriba de 35, 40 días, entonces todo esto se les estará proporcionando a los trabajadores. Obviamente las vacaciones son con salarios pagados igual, los que no así tengan esa cantidad de días, pues estarán laborando igual en el hotel, a lo mejor no con la actividad que normalmente se acostumbra hacer, ya que cerrará por completo el hotel, no habrá ningún huésped, pero sí está garantizado la continuidad de los trabajadores, a excepción de los trabajadores que están bajo contrato, que allí sí, pues la ley también contempla de que la empresa tiene un vencimiento de contrato y no está obligada a extender ese contrato, sin embargo, también se platicó con ellos, se platicó por ellos y todo trabajador de contrato regresará, son los primeros que regresarán a laborar nuevamente en el hotel cuando esto abra sus puertas. Estamos hablando de que se nos mencionó que el hotel cerrará por dos meses, por 60 días y nuevamente reabrirá una parte para seguir funcionando y seguir con la remodelación de igual manera. Dijo que se descarta el hecho de que surjan despidos injustificados y que no gocen de sueldo las personas que no podrán laborar debido al cierre temporal de este hotel. Sí, definitivamente, eso pues no sé, y se hizo a lo mejor un comentario de personas que desconocen la información exacta dentro de esta empresa, pero pues también entendemos que hay gente que no más quiere sembrar la inestabilidad, pero pues no, te comento que todo trabajador está garantizado dentro del hotel Presidente Intercontinental. Además señaló que lo que se busca es que durante el cierre de este hotel, que será de un aproximado de 60 días, se pueda garantizar la continuidad de los empleados en sus mismos trabajos. Pues como te comenté, nos comentaron y está proyectado así, de que el primero de mayo es el día, es la fecha que se tiene tomado como cierre y llevará 60 días para la apertura nuevamente de este hotel. Información, Iván Maldonado, Reporteros Sin Fronteras, Imágenes, Eduardo Bacapa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!